Desde el Santuario de la Virgen de Caacupé en Paraguay, el Papa Francisco ofició una misa a la que asistieron millones de personas y en la que aprovechó para dirigirse a las mujeres de este país, a quienes asemejó con la Virgen María. Francisco aseguró que las mujeres y madres paraguayas han sido quienes levantaron este país derrotado, hundido y sumergido por la guerra que era Paraguay. Es muy importante porque la Virgen de Caacupé es la patrona de Paraguay y para nosotros es un privilegio estar acá con la Virgen, con el Papa. Para el sumo pontífice este templo a la Virgen tiene un lugar especial en su vida, pues desde que era arzobispo de Buenos Aires lo ha venerado. De manera general pidió a todos los paraguayos no perder la memoria, las raíces, los muchos testimonios que han recibido de pueblo creyente. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Vanessa Santana, Noti Minuto.